Wendy y Nicola hablan de su relación tras acabarse el reality. Wendy Guevara y Nicola Porcella, ganadores del primero y segundo lugar de la casa más famosa de México tras haber salido el reality show, luego de 71 días de encierro, hablaron sobre su relación y de qué forma van a continuar con ella. Todo sucedió durante los últimos minutos del programa. En ese momento, la pérdida había acabado de recibir el maletín con el premio que se ganó, el cual consistió en 4 millones de pesos. Porcella, que se encontraba al lado de ella, fue cuestionado por una de las conductoras del reality show. Ahora que ya se terminó esto, ¿qué va a pasar con su relación? Como respuesta, Nicola explicó que, durante su estancia en el programa, estilo Big Brother, le tomó cariño a Guevara. De verdad que con Wendy hicimos una relación especial que con poco se logra. La pérdida continuó hablando y, de broma, expresó que Nicola, a lo largo de su estancia en la casa más famosa, trató de conquistar su corazón, pero no lo logró. Él quería ser siempre el novio mío, pero yo nunca quise, dijo Wendy. Ante ello, Porcella comenzó a reírse de lo dicho por la influencer y aseguró que Guevara es quien se muere por él. No obstante, destacó que ella siempre va a tener su amistad, así como su apoyo incondicional, cada vez que así lo necesite. Posteriormente, Wendy señaló que si no hubiera sido por Nicola, al igual que con todos los integrantes del Team Infierno y Team Cielo, no se hubiera divertido como lo hizo. Finalmente, la pérdida agradeció a todas las personas que le ayudaron a conseguir su victoria como la primera ganadora de la casa más famosa de México, mientras que Nicola le agradeció al país por haberle dado una segunda oportunidad. Todos tenemos el derecho a rectificarnos, así que gracias México, puntualizó Nicola. Durante todo el reality show, Wendy y Nicola se ganaron el cariño del público por su bonita amistad y por siempre bromear con que eran novios. Tanto fue el amor que los televidentes le tuvieron que decidieron llamarlos Wencola, en unión a ambos nombres. La noche de este domingo fue la gran final del reality show, donde el viernes ya había salido Emilio Osorio como quinto finalista. Sergio Mayer obtuvo el cuarto lugar, Poncho de Nigris el tercero, Nicola Porcella el segundo y, como todos ya sabemos, Wendy Guevara fue la ganadora de esta primera edición del reality. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Wencola continúe? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa. ¡Gracias!